Yo quería hacer un par de reflexiones muy cortitas. No se escucha. Y lo lamento mucho. Quería hacer un par de reflexiones cortas. Cuando dijiste lo lamento se osó perfecto. Esa se osó perfecto. No se pelea. No se pelea. No se pelea. Quería hacer un par de reflexiones cortas. La primera tiene que ver con que los compañeros cuentan las discusiones cotidianas que tienen con gente que tiene un pensamiento distinto a nuestro. Como ahora tengo un poco más de tiempo, porque no podemos ir a hacer trabajo político al conurbano porque el nivel de violencia que se ha desatado, nosotros no lo podemos bancar, especialmente, digo, nosotros, la gente de mi edad, que la verdad que a mí andar corriendo a esta altura no podría. Entonces tengo más tiempo para leer un poco. Y encontré un tema que merece ser profundizado. El tema es qué pasa cuando uno discute con alguien que tiene un pensamiento completamente distinto al nuestro. O sea, alguien que está absolutamente enrolado y defendiendo la línea del macrismo, por ejemplo. Entonces la tendencia, acá hay un compañero que dice que se termina siempre peleando. Y como el objetivo no es la pelea, porque para pelear, bueno, que quiera pelear, que saque su agresividad y la descargue como pueda. Pero si el objetivo es político y el objetivo es la persuasión, habría que recordar, algunos recordar y otros, a ver si pueden encontrar material para profundizar un poco, que en realidad la gente sobre todos los temas tiene un pensamiento espontáneo. Aunque no lo sepan, la gente tiene pensamiento espontáneo sobre todo. Y que la única manera, en general, esta parafernalia publicitaria de estos lumpenburgueses, porque esto es una lumpenburguesía, esto no es un neoliberalismo, es una lumpenburguesía. Son delincuentes que han tomado el poder, porque si no usamos mal la palabra, decimos neoliberal, el modelo. No, estos son delincuentes. Lumpenburguesía, hay bibliografía internacional, pero en cantidad de gente muy seria que describe lo que es una lumpenburguesía. Estos lumpenburgueses, con su parafernalia publicitaria, operan sobre ese pensamiento espontáneo. Y dice la gente que se ha dedicado a estudiar esto, es que si vos no vas a que el tipo con el que estás debatiendo explicite su pensamiento espontáneo y entonces vos cotejas tu teoría política con ese pensamiento espontáneo, el tipo te puede llegar hasta decir que sí, pero el pensamiento espontáneo, no explicitado, no exteriorizado, queda firme y esto para lo único que sirvió fue para gastar tiempo, para pelearse como hace Néstor, que se pelea 10 veces por día. No, 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 huye, 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 huye. Él no se pelea, pero huye, bueno, no, a ver, no, a ver, no, a ver, no, a ver. El otro tema tiene que ver con un maniqueísmo expreso que afecta todas las actividades políticas, incluyo a la corrupción en esto. Y cuando uno empieza, el maniqueísmo te lleva a elegir quién es el bueno y quién es el malo prácticamente. Y esto, y esto es lo último que digo, me lleva a una reflexión que me asombró, yo era chico y me asombró Levi-Strauss, o Strauss, no sé, que uno dice Strauss. Cuando cuenta lo del hechicero y dice que en un grupo, en una tribu determinada, había variantes de hechicería, digamos, y que había uno que hacían un sistema, que pegaban con un palito, y entonces dice Levi-Strauss que en un cotejo de hechiceros, el que resultó ganador, el que convenció más gente, fue uno que se metió una pluma blanca en la boca, se mordía la mucosa y sacaba la pluma blanca ensangrentada, y eso tenía un significado. Pero lo que dice después es lo sorprendente, aunque te lo he visto, no la pensaba, tipo piola. Dice, el problema es cuando uno se pone a elegir quién es el mejor. Y a mí, en este momento, en este momento, donde cada vez, a medida que pasan los años, se pone más rígido, a lo mejor más tosco en su pensamiento, cada vez yo me aferro más a la lucha de clases como única razón y forma de entender los procesos políticos, al conflicto de clases. Entonces, cuando yo tengo que decir, a ver, ¿qué fue mejor? ¿Esto o esto? ¿Qué es mejor? ¿Esto o esto? ¿Quién es más ladrón? ¿Este o este? Entonces me doy cuenta que me estoy apartando de un análisis político serio, que en realidad sería el aporte que a mi edad, que ya no puedo correr, ya no sé si puedo pegar o que estoy viejo, es lo único que puedo hacer, ayudarle a la gente más joven, por eso estamos ahora tratando de ir a las ciudades básicas cerca de casa, por un problema de traslación. A ver, que pensemos mejor la cosa, porque esto de que este es malo, y este es bueno, y este es ladrón, y este no es ladrón, y lo último que quiero decir es que hay cierta liviandad cuando se juzga, lo he escuchado recién, a los compañeros que están en el Congreso y a los dirigentes gremiales. Yo primero gremiales, yo primero les aclaro, con los dirigentes gremiales, esos populi, yo no me captuve nada que ver, ni quiero tenerlo, y bueno, yo creo que hay dos, por los que creo que más uno, Calvito, que uno lo conoce, y otro sería un gollaje, y no sé, bueno, y hasta ahí los demás, y el bancario, y yo poco que ver, pero hay algo que hay que saber, el dirigente gremial nunca va a hacer algo que su base no le pida, y en un momento donde mantener el trabajo, y le digo porque no es que me lo estuve pensando, es lo que le escucho a la gente, la gente la mayor preocupación que tiene, en este momento cada vez más, el que tiene trabajo, es mantener su trabajo, y cuando la gente se preocupa, básicamente por mantener su trabajo, la tarea del dirigente gremial, que a lo mejor tiene potencial, y tiene ideas de hacer una lucha más profunda, le resulta muy complicado, porque la gente no quiere líos, entonces en este momento, si bien hay un sector que fogonea, digamos la posibilidad de paro, no hay que tampoco tener demasiado optimismo en eso, porque hay un análisis que hacen los compañeros, donde le tienen cierta desconfianza a la respuesta de la base, y piensan con mucha certeza, que para hacer un paro, hay que estar muy seguros de que el paro se lleva adelante, porque si no se convierte en un triunfo del enemigo, y lo otro, cuando uno ve lo que son ahora, los compañeros en el Congreso, sería interesante que reflexionaran las cosas que han dicho, con respecto a lo que Cristina no hizo, porque esta gente que está ahora, es la misma con la que tuvo que lidiar Cristina, y los intereses que tienen ahora, son los mismos que tenían cuando Cristina era presidenta, y entonces, la cosa de endeudarse de las provincias, los intereses personales de los gobernadores, que también ahí me pongo maniqueo, entonces, no seamos demasiado livianos, porque esta gente que está en el Congreso, expresa necesidades, presiones, de sus provincias, y que son dignas de ser tenidas en cuenta, lo que no quiere decir que no haya que dar un debate político, pero creo que debemos ser cuidadosos cuando explicitamos nuestra crítica hacia ellos. Gracias.